Un gran día para el destino y para el turismo rochense, una iniciativa que hace un par de años que veníamos con la posibilidad de desembarcar con un circuito turístico con un bus y hoy estamos dando el comienzo a esta actividad con 25 paradas a lo largo de la costa y con un paseo muy lindo, la pedrera, laguna de rocha, la paloma, todo en un circuito circular. Sentimos que había muy buena recepción de parte de la gente de la paloma y los balnearios que todos los días saludaba el bus, pero los turistas también que siempre nos pararon para preguntar cuándo empezaba la actividad, cómo era, así que bueno, re contento. La verdad que una linda experiencia, no pensé que a las 9 de la mañana, dije ¿quién va a ver a las 9 de la mañana? Y estaba repleto y quedó cantidad de gente a pie y bueno, está siendo una muy linda experiencia, poniéndonos a tenor de las primeras ciudades turísticas del mundo, digamos, con este tipo de vehículos que se hacen en las grandes capitales. Es una inversión importante del gobierno departamental que lo hacemos como forma de difundir no solamente la misma empresa, sino la historia y la cultura, porque acá arriba van a tener audios guiados que le van a ir explicando cada una de las ubicaciones que vamos a ir llegando. Y esto va a ser además la posibilidad de tomarse fotos en lugares icónicos, donde van a haber paradas especiales, en la laguna de Rocha, ir y disfrutar la cocina de la barra de las pecadoras artesanales que cocina cosas exquisitas y en un marco de un impresionante paisaje natural. Creo que esta es una manera muy linda, muy linda de que Rocha empiece a jugar en turismo también en primera línea. Bueno, realmente muy contentos porque nos han superado ampliamente las expectativas, mucho entusiasmo en los turistas y residentes también por este primer viaje, en este caso de este bus turístico. Así que bueno, ya pasamos las 60 personas, estamos organizando un poquito para la próxima salida que va a ser dentro de 3 horas, así que bueno, estamos en esas actividades y muy contentos. 3 horas, es un circuito circular que va a tener 5 paradas, algunas con un poco más, un poco menos de tiempo, pero llegar a la laguna de Rocha para que la gente saque una foto, pueda disfrutar del paisaje, eso vamos a tener una parada de 30 minutos. Después tenemos los miradores temáticos, después tenemos las letras de la paloma, estamos intentando llegar a las cárcavas allí en Punta Rubia. Así que bueno, alrededor de 3 horas, circular, o sea, llega el bus, hace un tiempo de espera y vuelve a salir para también que la gente que quedó en algún punto pueda volver a tomarlo para regresar a su origen. Muy lindo, sinceramente, o sea, muy lindo, algo que faltaba, ¿no? O sea, uno que viene todos los años más o menos conoce las cosas, pero no tan bien y gente que viene por primera vez, espectacular. Está precioso, por ahora lo estamos disfrutando, bárbaro, ¿sí? Es otra manera de ver las cosas. Tremendamente contento, hoy les decía, es como el sueño del pibe, ¿no? Toda la vida en turismo y que hoy podamos tener un bus turístico de primer nivel a nivel mundial y tenerlo en la paloma y que sea un equipo 100% rochense que lo esté gestionando y que lo esté pensando, es brutal, es tremendo. Y creo que la gente lo está demostrando, ¿no? Desde que llegamos, una hora antes de la partida ya estaba lleno de gente esperando, así que va a ser un lindo éxito. Con la dirección de turismo, que está trabajando con Microweb, que es una plataforma que se desarrolló durante la pandemia y es totalmente rochense, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, incorporar tecnología a los diferentes servicios que se ofrecen al turista. Microweb, en esta oportunidad, para el bus turístico, lo que ayudó al equipo de dirección de turismo fue a crear toda la parte de las paradas, crear una land page bien sencilla para el turista, generar los códigos QR con estadística y con toda la información necesaria para que el turista pueda ubicarse y tener una linda estadía. El contenido en cada parada de audioguía que las personas están escuchando en este mismo momento de fondo es generado todo por la dirección de turismo y en el momento se pone play en tiempo real. Mientras se va acercando la parada, el guía turístico va poniendo play y, bueno, mostrando el contenido que hay. Y con buena onda, que eso está buenísimo y apropiándose también el Palomenzo un poco de este servicio, así que lo hace aún más rico todavía para el servicio del turismo y de la comunidad como un atractivo turístico. Somos de Colonia, nos encantó realmente, nos encantó todo, desde la atención, desde los servicios que tiene, la verdad que nos dejó muy contentos. ¡Gracias!